Un automóvil cargado de explosivos en viste a un vehículo del gobierno estadounidense en el noroeste de Pakistán. Medios locales pakistaníes habían informado que dos estadounidenses habían muerto como consecuencia de la explosión. Sin embargo, la embajada de los Estados Unidos desmintió este lunes la muerte de sus ciudadanos en ataques. El hecho ocurrió en la zona de Peshawar, donde viven empleados del consulado norteamericano y de otras oficinas extranjeras. Hasta los momentos ningún grupo se ha atribuido la autoría del atentado.